El Papa Francisco, en una entrevista concedida en los medios italianos, medios de televisión, ha hablado sobre las apariciones marianas. Y ha dicho unas cosas que son ciertas, pero sin embargo ha revelado algo muy extraño. Y es ni más ni menos el criterio en el que se basan en el Vaticano para identificar las apariciones marianas. Es decir, para decir cuál aparición mariana es verdadera y cuál aparición mariana es falsa. O sea, estamos de acuerdo en que existen apariciones falsas y apariciones verdaderas de la Santísima. Eso sí estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en el criterio de entérate por qué. Habemos Papam, Cardinalem Ratzinger. El criterio, la medida, la vara de medir que el Papa Francisco y el Vaticano están implementando. Para decir si es verdad o no es verdad las apariciones marianas, es en lo que estamos un poquito en disidencia. Diferenciamos de lo que están haciendo, pero vamos a mostrarse por qué. Resulta que el Papa Francisco en una reciente entrevista en los medios italianos ha hablado sobre las apariciones marianas. Donde ha dicho que para que una aparición mariana le dijo, por ejemplo, a Lorena, en la que le entrevista, Lorena Bianchetti, que ha dirigido esta entrevista. Y el Papa Francisco dice que las apariciones marianas es un instrumento de devoción, que no siempre es cierto. Es decir, según él dice que las apariciones marianas no siempre son ciertas. Y que incluso pueden ser imágenes creadas por la misma persona en su mente. Sin embargo, el criterio que marca el Papa Francisco es de que todas las apariciones marianas apuntan hacia Jesús. Es como una forma de identificarlas. Esto es muy ambiguo, mis hermanos, en Cristo. Es muy ambiguo. Las proliferaciones de las supuestas apariciones en los últimos tiempos ha llevado al Vaticano a que tome medidas serias para identificar cuál la aparición mariana es cierta y cuál la aparición mariana es mentira. Mis hermanos, es verdad, como lo vuelvo a repetir, que las apariciones marianas no sean todas ciertas. El Papa Francisco nos muestra que hay un criterio que todas las apariciones de la Santísima Virgen tienen que llevar a Jesús y no mostrarse a sí mismas. Es lo que el Papa dice, que eso es las apariciones marianas. Además, no son ciertas o pueden ser mentiras. A ver, si es verdad, lo vuelvo a repetir, que hay muchos que se hacen hablar mensajes de la Virgen, que según escuchan, mensajes por aquí, mensajes por allá, profecías por aquí, profecías por allá. De hecho, en Italia, en la ciudad al sur de Italia, la fiscalía está investigando unas videntes que crearon un templo donde supuestamente vienen todo tipo de artefactos y recolectan mucho dinero porque la Santísima Virgen le habla a una supuesta vidente. Videntes hay muchos, que según ellos dicen que son videntes. Y el Señor me dijo y la Virgen me habló y etcétera, etcétera, pero solo son charlatanes. Ya lo sabemos. Si hay apariciones de la Santísima Virgen falsas, eso lo estamos viendo. Por doquier brotan los falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Porque muchos pueden asustar o creernos, intimidar los que hablan de la Evangelia, los que hablan de la Iglesia. No, los falsos profetas, el profeta es mensajero y los falsos profetas son los que vienen a decirte que a él le habló Dios que te viene a dar un mensaje del cielo totalmente opuesto o diferente al que el Magisterio de la Iglesia Católica te está enseñando o a lo que Dios manda. Los mensajes de la Santísima Virgen, claro que nos llevan a Cristo, claro que apuntan a Cristo, claro que la Virgen no es egoísta. Por supuesto, ella siempre lo ha hecho así y así lo va a seguir haciendo. El mensaje del Papa Francisco en ese sentido es muy ambiguo porque nos habla de que la Virgen no es egoísta y por supuesto, pero del criterio para que arremetan contra las apariciones de la Santísima Virgen o para que las descarten, eso es otra cosa, es muy distinto. Y lo que maneja la Academia Pontificia para la Academia Mariana es más terrible, porque fíjese usted, ellos están utilizando un criterio, el criterio que designa el Vaticano para decir si la Santísima Virgen las apariciones son auténticas o son falsas, es y eso sí es del Vaticano. Si la Virgen habla un mensaje apocalíptico o si la Virgen da un mensaje de castigo, el Vaticano la desecha, dice que no es auténtica, que no es correcta, que no es buena, que es mentira. De aquí es donde viene el problema. Vuelvo a retomar, hay muchas apariciones falsas, que no son más que puro objeto de charlatanes, pero hay apariciones auténticas. El problema está aquí cuando el Vaticano te dice si hablan de castigo es falsa. Eso es donde está el problema, el criterio que pone el Vaticano. ¿Cuál es el criterio? Bueno, que si habla de mensajes apocalípticos, el Vaticano la desecha. Si habla de mensajes de castigo, el Vaticano la desecha. Eso es donde está el problema, mi hermano en Cristo. El director de la Academia, Mariana, fíjese bien. Las declaraciones, en este sentido, del presidente de la citada Academia, el franciscano Stefanon Koechin, instituido que un criterio para descartar las apariciones falsas de la Santísima Virgen es que se centren en anunciar calamidades y castigos. Algo que hacen casi todas las apariciones reconocidas por la Iglesia Universal. Así lo han dicho varios representantes que han lanzado las críticas a ese presidente, que el Papa Francisco lo puso y que trata de imponernos ese criterio para desechar las apariciones de la Santísima Virgen. Aquí nos metemos en un problema. Según este presidente, ese franciscano, que el Papa Francisco lo puso, es que si las apariciones hablan de calamidades, castigos, calamidades son desechadas. El problema aquí está. Casi todas las apariciones de la Santísima Virgen que se han reconocido por la Iglesia, la Salet, Garabandal, Fátima, hablan de calamidades, y hablan de castigos, y hablan de penitencia. ¿Cómo le vamos a mostrar aquí? Esto ha suscitado la crítica de varias personas. Por ejemplo, vemos aquí a continuación una fuerte crítica. Así lo va a examinar. Por ejemplo, el exministro de Interior, Jorge Fernández, ha escrito en el diario La Razón que a él le resulta sorprendente que el responsable de un nuevo organismo creado para filtrar las apariciones en carácter previo a su discernimiento e investigación por parte de la jerarquía eclesiástica afirme que un criterio para negar una transmitación, sea que atribuyan a la Virgen el anuncio de calamidades y castigos. Hablar mal de la Iglesia. Se trata de algo tan absurdo, poco razonable, que ignora que una madre cuando riñe o advierte a sus hijos lo hace por amor, ellos y por tanto siempre por su bien. Con ese curioso criterio, casi ningún profeta del Antiguo y Nuevo Testamento habrán sido reconocidos como tal y por supuesto tampoco habrían sido declarados auténticas las apariciones como Fátima, la de la Salet, entre otras, ya aprobadas incluso por la Iglesia. Esperamos, no se pretenda negar las apariciones de la Santísima Virgen. Es lo que dice este exministro y tiene toda la razón. Aquí lo que podemos temer es la trampa que puede poner el Vaticano para negar las apariciones de la Santísima Virgen. Porque si la vara de medir es que hable de calamidades, que hable de castigos, que hable de la Iglesia, como dice este exministro Jorge, bueno, pues entonces las apariciones que ya están reconocidas como la Salet y Fátima quedan desestimadas. Y el problema va a ser que si habla mal de la Iglesia, como están ahorita en el Vaticano, pues ningún profeta puede ser Ezequiel, Elías, Moincés, San Pablo, todos quedan desestimados. Esta es la trampa a la que el Vaticano nos quiere llevar con las apariciones marianas. Y hay que tener mucho cuidado porque este organismo pudo, pudo haber sido creado para filtrar y discernir de las falsedades de las apariciones, pero también pudo haber sido creado para desestimar las verdaderas apariciones de la Santísima Virgen. Vuelvo a citar, si hay falsas apariciones inventadas, si las hay, que auténticas a la de Fátima y como muchas más, claro está, la Salet, claro está, y muchas más, lo vuelvo a recordar. Pero, yo creo que los tiros van como quererle quitar la veracidad a la Santísima Virgen y sus mentiras. Porque el criterio es el que no cuadra. O sea, lo que dicen de que hay auténticas y hay falsas, eso es verdad. Hasta ahí estamos bien. Pero el criterio es el que no cuadra. Fijémonos en el criterio. Porque si se trata de decir que si la Virgen habla de castigo, de calamidades, no se le va a tomar en cuenta, pues entonces todas se van a desestimar, es decir, van a declarar falsas. Todos los profetas como San Pablo, Apostol, y los profetas del Antiguo Testamento también van a ser declarados falsos. Entonces, sería una tremenda distorsión. Pero si nos centramos en la Santísima Virgen, todas las apariciones están desestimadas. tengamos cuidado, vuelvo a repetir, ¿es un organismo, esta academia, para crear, filtrar verdaderamente, o es para destruir y arremeter contra la Santísima? Lo veremos con el tiempo. Lo vamos a estar informando. Estén muy atentos. Muy atentos. Porque si hay falsas apariciones, pero si hay auténticas también. y el criterio, el criterio que manejan es donde está la duda y es donde tenemos que tener los ojos bien puestos para ver hacia dónde quieren llevar esta academia y aprobar las apariciones de la Santísima Virgen auténticas, simplemente son unos archienemigos de la Madre de Dios. ¡Gracias!